Vamos buscando la palabra de este día, Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me recomiendo una oración. Padre, tus hijos y tu siervo han hablado por mí. Ahora, Señor, levanto mi mano hacia el cielo para depender del Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. El Espíritu de gracia, del Espíritu eterno, del Espíritu que da testimonio de Jesucristo y de su palabra. Sé con todos los ministros, con nuestro Pastor y con todos tus ministros que en este día predican tu palabra. Como hemos leído hoy, por la sangre del pacto eterno, ministra a tu iglesia en el poder de tu Espíritu, en la gracia. Y todo lo que tú has determinado desde la eternidad, descienda sobre tus hijos, para que tus hijos te adoren, te exalten, te reconozcan. Y tu nombre, sólo tu nombre es exaltado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un aplauso fuerte. Hemos leído este versículo. La carta es a los hebreos y después de que el escritor a los hebreos les da una breve exhortación, dice al final. Trece capítulos y dice al final, les digo, les dice, Ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación. Pues es escrito brevemente, brevemente y todo lo que amplió aquí. Bueno, está haciendo referencia a que los hebreos, está hablando del pueblo hebreo primeramente, que conocían toda la ley, que estuvieron expuestos a los pactos, que estuvieron puestos a los patriarcas, a toda la revelación bíblica. Al final, él dice algo. Dice que para ser capaces de ser todo lo que Dios demanda, él hace como apélalo a algo en que Dios no puede fallar. Apelando a la última apelación, así como esa apelación, cuando el sumo sacerdote le dijo a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que me diga si eres o no el Cristo. O sea, como diciendo ya lo último para que tú me respondas, eso es lo último que te puedo decir para que tú me declares si eres o no el Cristo. Y esta oración es igual, pero es aquí diciendo el apóstol, personalmente para mí es el apóstol Pablo el que escribió por todo el contenido. Pero él está diciendo que ahora nosotros podemos decirle a Dios de esa manera. Fíjense cómo dice, Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las abejas, y apela al pacto eterno en su sangre, apela a algo en que Dios no puede fallar. Y ahí es donde Dios nos va a ministrar este día. Dios desde la eternidad, antes de que Dios creara el ser humano, antes de que existieran los cielos de los cielos, cuando Él existía en su dimensión, dice la palabra en Efesios capítulo 1, dice que fuimos predestinados, elegidos. Y dice que desde antes de la fundación del mundo, Él había dicho ya pensado en crear la humanidad. Y Dios sabía que el pecado iba a entrar en la humanidad, que la muerte iba a entrar, y que iba a entrar todo lo que conlleva el pecado en el ser humano, y hasta dónde iba a hundir el pecado a la humanidad, hasta dónde lo iba a arrastrar. De tal manera que como leímos la vez pasada en el libro de Levítico, que Dios le mostraba a Israel en el santuario, todo lo que no debía traer para contaminar, pero al nosotros ir leyendo pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, vemos que el pecado estaba en todos lados, si tocabas un muerto, si tocabas un animal, si en cualquier cosa te podías contaminar. Y era Dios revelándole al pueblo de Israel la vileza en la que el hombre cayó, en la que está expuesto, y la santidad de Dios para mostrarle la ineficacia del hombre para poder volver a acercarse a Dios. Entonces, Dios desde la eternidad, porque nos amó, hizo un pacto eterno, diciendo esto que estoy haciendo no va a fallar, y voy a asegurar el cielo para mis hijos, y voy a asegurar la salvación, y todo lo que predestinó el Padre para cada uno de nosotros, Dios predestinó cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Dios ha exaltado a la humanidad hasta lo más elevado. Cuando la Biblia dice que Jesús fue exaltado a la diestra del Padre, no lo hizo por Él mismo, Él siempre ha estado a la diestra, lo hizo porque exaltó a la humanidad hasta lo más alto, hasta lo más elevado. Y dice que nos dio su misma vida, su mismo Espíritu, lo mismo que ganó Cristo, lo compartió para nosotros. Y aquí la escritora está diciendo que después de toda la demanda que les dice, dice, y el Dios de paz que levantó a Jesús de entre los muertos, dice que la sangre, y ahí menciona la sangre del pacto eterno, dice que levantará Jesús de entre los muertos, el mismo pacto que Dios hizo cuando vio que el hombre iba a caer, iba a tener que ir al infierno, Dios dice, voy a levantar al hombre, y primeramente Cristo, que es nuestro representante, dice, por el mismo pacto que Él hizo, voy a levantar a Jesús de entre los muertos, dice, en ese mismo pacto que Él lo levantó, en ese mismo pacto estamos todos nosotros. ¡Sangre! Dios me tiene con eso, es muy amplio, cuando el Señor me empezó a inquietar para hablar de eso, dije, Señor, pero Espíritu Santo, mientras yo predico, tienes que, entender más de lo que yo puedo explicar, porque hablar de la sangre, del pacto eterno, es algo muy elevado, muy sublime, muy profundo, desde la eternidad, Dios diseñó que así debía el hombre ser salvo, desde que el hombre comenzó, Dios creó al hombre en la tierra, sopló el aliento de vida, la Biblia dice en el libro de Hechos, si no mal estoy, el apóstol Pablo dice que de una sola sangre, hizo a todos los hombres, a toda la humanidad, a todo el género humano, de una sola sangre, yo entiendo que cuando Dios sopló, hizo, formó al hombre de la tierra, sopló, y entró en esa vida que dice que fue un hombre, un alma viviente, entró esa vida en el hombre, entró la sangre también, y el hombre vivía perfectamente, no tenía, no tenía inclinación al pecado, y Dios sabía que iba a fallar, y desde que el hombre pecó, inmediatamente Dios le revela que hay un pacto de sangre ahora, le promete redención, le promete que un día lo va a restaurar nuevamente, y desde ahí dice el Génesis, que Dios los vistió, pero para eso tuvo, con túnicas de pieles, y para eso tuvo que sacrificar un cordero, por lo que la Biblia dice que el cordero que fue molado, y yo me imagino que Adán nunca había visto la muerte, sin embargo, aunque la Biblia no lo dice, pero por la revelación bíblica podemos interpretar, quién mataría ese cordero en ese momento, los apóstoles cuando empezaron a predicar, dijeron vosotros mataste al autor de la vida, por vuestros pecados, él fue crucificado, entonces yo entiendo que Dios le reveló desde ahí a Adán, y le dijo ahora, tienes que sacrificarme un cordero, y por esa sangre, hay una promesa, de que nuevamente volverás a entrar a la presencia, y de ahí en adelante podemos ver, que Dios empezó a relacionarse con todos los patriarcas, y en todos los pactos siempre había sacrificios, y esos sacrificios había sangre siempre, Dios hizo un pacto con Noé, un pacto con Abraham, un pacto con Moisés, y en todos había sangre, que revelaba lo que iba a hacer Dios, cuando enviara a Jesucristo, cuando Dios, estudiamos la vez pasada, que cuando Dios erigió el altar, el tabernáculo, dice que casi todo es purificado, dice, y casi todo es rociado con sangre, todo con sangre, dice el patio, el lugar santo, y el lugar santísimo, yo entiendo, que es una, dice que es representación de las cosas celestiales, y yo entiendo, y yo entiendo que es la tierra, el segundo cielo, y hasta llegar a la presencia nuevamente de Dios, vamos ahí mismo a Hebreos, capítulo 9, vamos a ir a ver si, como el Espíritu Santo nos da a entender, Hebreos capítulo 9, versículo 8, vamos a ir desde el 9, 1, a ver, vamos a ver como el Señor nos guía, ahora bien, aún el primer pacto, tenía ordenanzas de culto, y un santuario terrenal, porque el tabernáculo, estaba dispuesto así, la en la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, y los panes de la proposición, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, que contenía el maná, la vara de Arón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella, los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas, no se puede ahora hablar en detalle, así pues dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente, para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una sola, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece, por sí mismo, y por los pecados, de ignorancia del pueblo, el versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo, a entender con esto, que no se había manifestado, manifestado el camino, al lugar santísimo, fíjense, el Espíritu Santo, como le estudiamos la vez pasada, les quería mostrar, la santidad de Dios, nosotros estudiamos, recuerdan, cada aspecto del mobiliario, él estaba revelando, cada vez que Dios le hablaba, de algún aspecto del mobiliario, le decía, será cosa santísima, será cosa muy santa, en las vestiduras, vestido de lino fino, blanco, todo, todo lo que mostraba el santuario, para mostrar, la santidad, y la perfección de Dios, y en cada sacrificio, mostraba, que el hombre, el ser humano, no podía acercarse, a Dios, por su condición, pecaminosa, y aunque ningún, aunque haya una persona, que diga, bueno, pero yo no he incurrido, a tal vez, en los pecados, como solíamos decir, yo no robo, yo no mato, yo no hago, la Biblia dice, que por causa, de que un hombre, le abrió la puerta al pecado, dice que el pecado, pasó a todos los hombres, y la muerte también, por consecuente, hay quienes no creen, que existe un Dios, dicen, no hay Dios, y se hacen necios, en sus corazones, pero saben, que dentro de ellos mismos, tienen batallas, están corrompidos, saben, de que dentro de ellos mismos, experimentan tristeza, soledad, angustia, depresión, y eso es, porque el pecado, el pecado está en ellos, y el pecado trajo descomposición, y trajo, y dice, en el libro de Romanos, capítulo 8, dijo que la tierra cayó en corrupción, y nosotros vemos, como todas las cosas, de alguna manera, se están corrompiendo constantemente, y entonces, ellos dicen, que no hay un Dios, pero, es tan sencillo de comprobar, porque, dice que la muerte, pasó a todos los hombres, todo ser humano, en esta tierra, tiene que morir, sea de joven, sea de niño, de una enfermedad, de un accidente, de viejo, de lo que sea, pero todo ser humano, tiene que morir, porque el pecado entró, y la muerte, pasó a todos los hombres, la corrupción, está operando, en cada persona, dice aquí, que el Espíritu Santo, daba a entender, cada vez que Dios, estaba revelando, algo en el santuario, estaba el Espíritu Santo, y estaba dando a entender, dice, la condición del hombre, la condición del hombre, en su pecaminosidad, en su debilidad, de cumplir, la ley perfecta, de Dios, y poder entrar otra vez, a la presencia, de Dios, no había ninguna obra, que el hombre podía presentarle, a Dios, para poder decir, con mi obra, yo puedo agradarte, dice el libro de Job, capítulo 15, versículo 16, si no mal estoy, si lo pueden proyectar, a ver si yo lo encuentro, aquí primero, capítulo 15, si no mal estoy, versículo 16, vamos a leerlo, desde el 14, que cosa es el hombre, para que sea limpio, y para que se justifique, el nacido de mujer, y aquí, en sus santos, no confía, ni aún, los cielos, son limpios, delante de sus ojos, cuanto menos, el hombre, abominable, y vil, que bebe la iniquidad, como agua, está hablando, de la condición, en que todo ser humano, cayó, la operación, del pecado, del germen, de la iniquidad, que le inyectó el diablo, en ese huerto, adquirió toda la naturaleza, diabólica, y esa naturaleza, Efesios capítulo, dice que, andábamos conforme, a la potestad, del príncipe del aire, que opera ahora, en los hijos, de desobediencia, y toda esa naturaleza, la adquirimos nosotros, de tal manera, que ningún ser humano, por más intelectual, que sea, la Biblia dice, que es vil, y abominable, y el hombre, tiene que reconocer, su condición, cuando se acercó, Nicodemo, un hombre, docto en la ley, que tal vez, pudo decir como Pablo, fariseo de fariseos, irreprensible, pero Dios, pero Jesús le mostró, que tenía que nacer de nuevo, y le dijo, porque lo que es nacido, de la carne, carne es, y aunque tengas dominada, la carne, de cualquier manera, el pecado está ahí, la mancha, está ahí, vayamos otra vez, a Hebreos capítulo 9, para seguir, en el 9, 8, dando el Espíritu Santo, entender, con esto que no se había manifestado, el camino al lugar santísimo, entre tanto, que la primera parte, del tabernáculo, estuviese en pie, lo cual es símbolo, para el tiempo presente, según el, según el cual, se presentan ofrendas, y sacrificios, que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, que practica ese culto, ya que consiste, sólo de comidas, y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas, acerca de la carne, impuestas, hasta el tiempo, de reformar, las cosas, pero estando ya presente, Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros, dice que, pero estando ya presente, Cristo, habla de bienes venideros, tome eso, un ratito, porque un ratito, vamos a ver, que el apóstol Pablo, al final, o según yo entiendo, que él escribió, dice, que el Dios de paz, que resucitó a Jesús, de entre los muertos, por esa sangre, del pacto eterno, dice que ahora, él hizo un pacto, y que Dios, desde la eternidad, determinó, cosas para cada uno, de nosotros, eternas, dice aquí, por el más amplio, y más perfecto, tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre, de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido, de eterna redención, porque si la sangre, de los toros, de los machos, cabríos, y de las cenizas, de las beceras rociadas, a los inmundos, santifica, para la purificación, de la carne, está diciendo, que el ser humano, como leímos en Job, el ser humano, toda su carne, del ser humano, entró en corrupción, y delante de Dios, si se quiere acercar, con sus propias, obras, es abominable, porque el pecado, entró, en el ser humano, y aquí está diciendo, que de la única manera, de entrar a la presencia, de Dios, es por esa sangre, ¿por qué la sangre? porque dice el libro, de Levítico, que la sangre, está, la vida, voy a buscar una parte, donde dice aquí, vamos a ver, es capítulo, 7, versículo, 20, vamos a leer, desde el 20, porque los otros, ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento, del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote, para siempre, según el orden, de Melquisedec, está haciendo referencia, como dijimos al principio, que Dios, siempre se ha relacionado, con la humanidad, con un pacto, ustedes recuerdan, que cuando, Abraham venía, de la guerra, dice que, le salió al encuentro, Melquisedec, y que le ofreció, pan, y vino, y que es lo que el Señor, celebró con sus discípulos, o sea, le mostró, que estaba, la humanidad, está en un pacto, con él, y que solamente, por esa, por ese pacto, el hombre, puede tener, esa relación, perfecta, con Dios, y que a través, de ese pacto, vienen las bendiciones, algo que ya, Dios había predestinado, con el ser humano, vamos a Efesios, tenganlo aquí, Efesios capítulo 1, versículo, versículo, tres en adelante, si no mal estoy, dice, bendito sea el Dios, Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo, si no mal estoy, hay versiones, en inglés, que dice, in the heavens, en los cielos, y si no mal estoy, también la versión, de las Américas, dice, que nos bendijo, en los lugares, en los cielos, o sea, que desde antes, de la fundación del mundo, ya Dios tenía, para cada uno de nosotros, hay bendiciones, espirituales eternas, y no estamos hablando, aunque, aunque también Dios, nos da bendiciones, temporales, y terrenales, para esta vida, pero hay bendiciones, eternas, si el Señor no lo permite, vamos a ir, estudiando, cuáles son, el cuatro, dice, según nos escogió, en él, antes de la fundación, del mundo, desde antes, de la fundación, del mundo, ya había una predestinación, para cada ser humano, es algo, que nuestra cabeza, a veces no puede caber, pero desde antes, de la fundación, del mundo, ya usted, estaba en la mente, de Dios, no hay ningún ser humano, que no haya nacido, en esta tierra, por un accidente, toda persona, está planificada, desde la eternidad, y dice, que desde ahí, Dios, eligió un propósito, para cada individuo, general, y personal, según nos escogió, en él, antes de la fundación, del mundo, para que fuésemos, santos, y sin mancha, delante de él, esa es nuestra, naturaleza original, esa es nuestra, nuestra predestinación, esto el Señor, lo escribió, lo escribió, el Espíritu Santo, después de que el hombre, pecó, que usted creó, esta era la, la condición, en que el hombre, debe vivir, para siempre, lo que yo entiendo aquí, es que desde antes, de la fundación, del mundo, hay un ADN, espiritual, en el cual, y tú y yo, tenemos que vivir, ya está en nosotros, les expliqué, el primer mensaje, cuando empezamos a hablar, del sacerdocio, de la naturaleza divina, uno de los pastores, en la convocación, que estuvimos allá en Nueva York, no sé si era indiano, él dijo algo muy poderoso, él dijo que, el Dios que es Espíritu, que de los cielos, que los cielos, no lo pueden contener, se ha hecho uno contigo, dándote su naturaleza, ¿se acuerdan de eso? Ha entrado en ti, y en mí, pero impedía, e impedía el pecado, que eso se lograra, y esa era una, predestinación eterna, eso es lo que, eso es lo que tiene que, ya está en nosotros, la naturaleza divina, los que hemos nacido de nuevo, pero eso es lo que, el Espíritu Santo, tiene que correr, en nosotros el velo, y el Espíritu Santo, tiene que mostrarnos, la esperanza, a la cual fuimos llamados, esa es nuestra, condición eterna, dile que está a tu lado, tú eres santo, si ustedes se fijan, en todas las cartas, de los apóstoles, pero más el apóstol Pablo, que fue arrebatado, hasta el tercer cielo, lea ahí mismo, Efesios 1, 1, 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad, de Dios, ¿a quiénes? A los santos, y fieles, y aunque lo de, también se lo dijo, a la iglesia, que tenía más problema, y más carnalidad, fue la iglesia de Corinto, le dice, a los santos, y fieles, él estaba llamando, a la iglesia, como Dios, la ha visto, desde la eternidad, él estaba llamando, a cada uno, de nosotros, como Dios, te ha visto, desde la eternidad, esa es la condición, tuya y mía, dice aquí, dice, santos y sin mancha, delante de él, ese es un ADN espiritual, una herencia, eterna, cuando Dios dijo, voy a creer al hombre, dijo, ay ustedes ven como dice, hay imagen y semejanza de él, y en Romanos capítulo 8, después de que explica, todo el proceso, de la salvación, dice, para que todos, llevemos la imagen, del hijo, un hijo corporativo, que muestre, a Cristo, todos nosotros, debemos mostrar, a Cristo, todos, es una predestinación, eterna, solamente, que eso fue, puedo decir, impedido, por un momento, nuestro pastor, nos ha enseñado mucho, que la salvación, es un recurso, pero el fin, no es ese, es, yo lo ilustro, de esta manera, una vez Dios, me lo mostró, en algo práctico, si tú tuvieras, la meta, de ser un arquitecto, un ejemplo, y sucede, que la secundaria, por vago, por lo que sea, repruebas, el tercer año, un ejemplo, o porque no le echaste ganas, por lo que no entendiste, por lo que sea, tú no te vas a conformar, con que, para, pase ese año, o valide las materias, para pasar ese año, dice, no, debo proseguir, hacia donde, hacia la meta, hacia el objetivo, ahora entiende, las palabras, del apóstol Pablo, dice, yo prosigo, a la meta, hay algo, que Dios, que Dios, se terminó, dentro de mí, que está unido, a lo celestial, la Biblia dice, en Hebreos 3, también dice, dice, hermanos míos, participantes, del llamamiento, celestial, pertenecemos, a los cielos, pertenecemos, al Dios vivo, pertenecemos, a esa vida, perfecta, y dice, que todo fue, en amor, versículo 1, Efesios 1, 5, en amor, habiéndonos, predestinado, para ser adoptados, hijos suyos, por medio, de Jesucristo, según el puro afecto, de su voluntad, para la alabanza, de la gloria, de su gracia, con la cual, nos hizo, aceptos, en el amado, en que tenemos, redención, por su sangre, el perdón, de pecado, según las riquezas, de su gracia, y dice, el versículo 6, lo hemos interpretado, cuando decimos, nos hizo, para la alabanza, de su nombre, y hemos dicho, que bueno, para que nosotros, le alabemos, y no está mal, pero por lo que dice aquí, es que, yo entiendo, que, ustedes han, voy a poner, el ejemplo, la ilustración, de un vino, hay vinos, que valen, valen, millones de dólares, o en pesos, millones de pesos, yo trabajé, en un restaurante, en México, donde, me enseñaron, la uva, el añejamiento, y hasta a veces, para presentárselo, a un cliente, tiene que haber, alguien que se llama, un sommelier, un catador, y entonces, antes de presentarle, esa botella, le ponen la botella, al cliente, la descorchan, que es quitarle, la tapa, le dicen, de dónde vino el corcho, de qué árbol, la sacan, y le muestran, el corcho, y le empiezan, a mostrar al cliente, porque va a pagar, un precio muy alto, dice, este se cortó, de tal árbol, y hace como, todo un rito, pero es para mostrar, lo que él va, lo que él va a probar, y dice, este corcho, fue tomado, de tal árbol, y lo cosecharon, y procesado, tal proceso, de tal manera, que no tiene contaminación, y luego le muestran, el vino, y lo sirven en la copa, primero le muestran, la botella, la etiqueta, que todo esté sellado, que no haya sedimento, lo que es la parte de abajo, y le muestran, y le dice, este vino, vino de tal uva, se cosechó en Francia, un ejemplo, donde son los mejores vinos, se cosechó en Francia, y la uva duró tantos años, en añajamiento, y su precio, estaba al lado, al lado, cotizado, en tantos millones, y usted lo busca en internet, y usted va a ver, cuáles son los vinos, más caros que hay, y pasó por este proceso, y este proceso, y este proceso, y tiene tal marca, de tal compañía, o de los que lo hicieron, y entonces, antes de servirlo, lo sirve en la copa, y entonces, el sommelier, le da vuelta la copa, tiene un estilo, la copa para agarrarla, no como nosotros, la agarramos de abajo así, sino de abajo, para no calentar, porque tiene que tener, cierta temperatura, el vino, entonces le muestra, y entonces le dice, mire, tiene matices, rojos, aterciopelados, y ahí le da todo un, y no, eso es para que él deguste, y entonces le dice, y tiene, la fragancia, de los aromas silvestres, del tal campo, y así empieza, entonces se acuerdan, de Jacob, cuando olió, mi hijo dijo, y entonces lo huele, y antes de que se lo dé al cliente, lo prueba el sommelier, y lo saborea, y se tiene suavidades, y se percibe pimienta, y así le empieza a empezar a decir, ya que pasó, todo ese proceso, le da la copa, y le dice el cliente, puede servirlo, entonces cuando dice, fuimos, vamos otra vez al versículo, Efesios 6, Efesios 1, para la alabanza, de la gloria, de su gracia, quiere decir, que cuando viene un redimido, a la presencia de Dios, antes de verlo, dice este, estaba por Adán, hundido en el pecado, hundido en la inmundicia, estaba en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en el homosexualismo, estaba en la mentira, en el vicio, y yo pasé un proceso, un proceso grande por él, un pacto de sangre eterno, y se lo muestra, a todos los ángeles, y a todo el cielo, y dice, de él hice un ministro, un intercesor, un diácono, un hombre de verdad, un hombre sincero, este hombre me costó mi sangre, y dice, para la alabanza, de su gloria, y ese somos tú y yo, mis amados, me costó sangre, me costó mi espíritu, me costó lágrimas, verlo día a día, caer, llorar, entristecerse, pero aquí está, para la alabanza, de mi gloria, con mi sangre, lo compré, ese es tu destino, y el mío, y de la iglesia, para la alabanza, de su gloria, y todos los serofines, querabines, ángeles, que tienen el cielo, quedan callados, dice, este es mi hijo, por la sangre, de mi hijo, lo redimí, y eso vale, para mí, y todo el cielo, aplaude a Cristo, todos estos, los redimidos, aplaude la grandeza, de Dios, en cada redimido, hijo de Dios, por eso dice, para la alabanza, de la gloria mía, los he creado, no dice, para que ellos me alaben, aunque también, los alabamos, pero dice, para que todo el cielo, vea la justicia, de Dios, para que todo el mundo, como dijo David, para que todo, todo boca, se cierre, cuando David en el Salmo 51, se da cuenta, de la vileza, que hizo, y de como Dios, lo había honrado tanto, y como había hecho, un pecado tan semejante, fue a Dios, dijo contra ti, contra ti, contra ti, solo el pecado, tú me has honrado tanto, tú me has bendecido tanto, tú me has dado deferencia, y mira como te he pagado, pero encontró redención, pero encontró, que ese Dios, que lo había predestinado, por el pacto, en su sangre eterno, podía levantarlo nuevamente, podía cumplir, todo lo que le había dicho, vayamos otra vez, hebreos, dice el versículo 21, por eso el escritor dice, Dios no puede fallar, y esa va a ser, de aquí en adelante, nuestra oración, Dios de paz, que levantaste a Jesús, de entre los muertos, por la sangre, del pacto eterno, hazme apto, para toda obra tuya, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote, para siempre, según el orden, el que se dé, por tanto, Jesús hecho fiador, de un mejor pacto, y los otros sacerdotes, llegaron a ser muchos, debido, a que por la muerte, no podían continuar, más este, por cuanto permanece, para siempre, tiene un sacerdocio, inmutable, por lo cual, puede también salvar, perpetuamente, a los que por él, se acercan a Dios, viviendo siempre, para interceder, por ellos, porque tal sumo sacerdote, nos convenía, en la sangre, está la vida, y esa sangre fue, yo le preguntaba, hace unos días al Señor, estábamos tomando, la cena aquí, creo fue hace dos semanas, o hace una semana, se decía, ¿por qué tenemos que, en el antiguo pacto, la sangre solamente, era por fuera, ahora dice al Señor, ¿por qué tenemos que, introducirla? Jesús dijo, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, mi carne, y mi sangre, son verdadera comida, y verdadera bebida, sino el que se apropia, de toda mi vida, por la fe, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado, de los pecadores, y hecho más sublime, que los cielos, que no tienen necesidad, cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer, primero sacrificios, por sus propios pecados, y luego, por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley, constituye, sumos sacerdotes, a débiles hombres, pero la palabra, del juramento, posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto, para siempre, luego dice el 8, 1, ahora viene el punto principal, de lo que venimos diciendo, que tenemos, tal sumo sacerdote, que se sentó, a la diestra, del trono, de la majestad de Dios, ministro del santuario, de aquel verdadero, tabernáculo, que levantó el Señor, y no el hombre, está haciendo una comparación, que primero, Dios estableció, lo primero, el tabernáculo terrenal, pero está diciendo, lo que le está queriendo, diciendo ahora, está señalando a Cristo, como que es, que es superior, a la ley, a los ángeles, a los sacerdotes, al culto, pero lo que quiere decir, es al final, en el capítulo 9, dice que ahora nosotros, podemos introducir, podemos entrar, hasta la misma presencia, de Dios, ese Dios santo, que reveló, en el antiguo pacto, que no se podía entrar, por la inmundicia, en la cual caímos, como humanidad, ahora está diciendo, que por la sangre, del pacto eterno, venido el tiempo, el cumplimiento, en Cristo, ahora cuando nos aferramos, a esa sangre, podemos entrar, a ese santuario celestial, a la misma presencia, de Dios, ríos de sangre, corrían, desde el patio, hasta el lugar santísimo, ríos de sangre, sangre, desde el principio, hasta la entrada, son una sangre, que es igualita, sin mancha, como dice aquí, santo, inocente, sin mancha, apartado, hecho más sublime, que los cielos, leímos en Hawke, dice que ni los cielos, esa vida, de Cristo, esa vida, de Dios hecho hombre, Jesús, el Cristo, dice que ahora, es la misma sangre, del Hijo, con la cual nosotros, entramos, a la misma presencia, de Dios, Dios sacó al hombre, por su pecado, ahora por Cristo, podemos entrar, a su misma presencia, y en la sangre, está la vida, y de ahí, podemos ver, mucha, mucha aplicación, en diferentes, ángulos, porque lo que está diciendo, es que, fíjense, para entrar, hasta el lugar santísimo, para la misma, donde estaba, la Shekina, o la Shekina, la presencia de Dios, había, diferentes muebles, diferentes pasos, diferentes, para entrar, hasta que podían entrar, y no sin sangre, dice, un Dios tan, como dice, dice la Biblia, Dios es santo, 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 y de la única manera, que el hombre puede entrar, es con una vida, con la vida de Cristo, así que, desde ahí, podemos ya ir nosotros, ir aplicando, algunas cosas, por ejemplo, yo quiero que, desde la semana, desde la vez pasada, el Señor, me hizo ver, hay un mensaje, de nuestro pastor, que se llama, expiación, cada seis pasos, espero que la pongan, ahí otra vez, nuevamente, expiación, cada seis pasos, y ahí nuestro pastor, explica que, cuando David, quiso traer el arca, y la quiso hacer, con sus propias, ideas, porque vio como, los filisteos, trajeron el arca, con carros nuevos, no siguieron las instrucciones, y cayó muerto, Usa, y él habla ahí, de como David, volvió a consultar, a los sacerdotes, decimos, que hicimos mal, entonces, vuelven a hacerlo bien, y dice que ahora, por si fallaban, el número seis, que es el número del hombre, dice, expiación, cada seis pasos, y el pastor, lo empieza a aplicar ahí, y dice que, por más perfección, que tengamos, en una oración, en una adoración, en un servicio, nunca debemos confiar, en nuestra perfección, nunca debe confiar, en su ayuno, en su oración, nunca debe confiar, en su denominación, nunca debe confiar, en su concilio, debe confiar solamente, dice, en el pacto eterno, en su sangre, nadie puede entrar, por la puerta, que es Cristo, nadie puede entrar, por su sangre, por eso Jesús, le dijo a los discípulos, y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy, y hoy le dijeron, pero, a dónde va, a cuál camino, estaba haciendo referencia, a cómo era el camino, desde el santuario, dijo, y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy, de la misma manera, que yo me relaciono, con el Padre, Juan 14, porque dice, que estaban tristes, porque ya se iba, y dice, no sabemos, qué vamos a hacer ahora, y dice, de la misma manera, que yo me relaciono, con el Padre, ustedes saben el camino, yo soy el camino, por mí pueden entrar, a la misma presencia, de Dios, cada uno de vosotros, el privilegio, de ser hijos, y de entrar, a la misma presencia, de Dios, muchas veces, estamos cantando, orando, o lo que sea, y no fluimos, tenemos que aferrarnos, al pacto, en su sangre, y aunque no sientas, el mover del Espíritu, dentro de ti, dices, por la sangre, yo entro, no por mi don, por mi talento, no debemos confiar, jamás en eso, no porque estoy, en tal iglesia, en tal concilio, porque soy de tal pastor, entro por la sangre, en el pacto eterno, la sangre revelaba, también, como le mostraba, al pueblo de Israel, como leímos la vez pasada, la inmundicia, el pecado, como el pecado, separa, el libro de Levítico, yo encontré, que habla de separaciones, lo santo, y lo profano, lo limpio, y lo sucio, lo puro, y lo inmundo, y ustedes ven, que cada vez, que había inmundicia, abominación, como Dios le llamaba, a las cosas, que él llamaba, dice, que tenía que separarlo, alejarlo del campamento, pero también, cuando se consagraba, a los sacerdotes, o cualquier, cosa del mobiliario, también se separaba, dos separaciones, una para entrar, directamente, al pueblo de Dios, a la congregación, o al culto de Jehová, y el otro, era para separarlos, fuera, de la presencia, quiere decir, que entonces, el pecado, el pecado, que está en el hombre, el pecado, te separa, vamos a, dice Juan, primera de Juan, 1, 9, si no mal estoy, primera de Juan, capítulo 1, perdón, si, 1, 9, desde el 7, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión, unos con otros, está diciendo, primeramente, antes, el apóstol Pablo, dijo, que lo que han visto, con sus ojos, lo que tocaron, al verbo de vida, dice, y esto les decimos, para que tengan relación, con el Padre, y con el Hijo Jesucristo, y cuando ustedes, tengan esa misma relación, de con ese Dios Santo, y se den cuenta, como Dios los eligió, y lo que son para él, entonces, tenemos comunión, los unos con los otros, dice, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, de todo pecado, si decimos, que no tenemos pecado, nos engañamos, a nosotros mismos, y la verdad, no está a nosotros, si confesamos, en otros pecados, él es fiel y justo, para perdonar, otros pecados, y limpiarnos, de toda maldad, si decimos, que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra, no está en nosotros, esto, esto lo aprende, es bueno, que todos lo aprendamos, desde que nos convertimos, porque el apóstol Pablo, dice, que si pecásemos, abogado tenemos, para con el Padre, a Jesucristo, desde que nosotros, nos convertimos, el Espíritu Santo, a través de la palabra, de la predicación, intrínsecamente, nuestra conciencia, nos va mostrando, cada área, de nuestra vida, donde estamos mal, son muchos los males, que nos han venido, desde que, nos sale, desde que, el pecado, nos apartó de Dios, yo lo ilustro de esta forma, es como una bola de estambre, a mí, esa es la bola de estambre, que hay que desenredarla, o cuando se enreda un hilo, a veces, hay que estarle buscando ahí, y así son nuestras vidas, como dijimos, en Efesios, un montón de procesos, en el cual Dios, va desenredándonos, y nos va mostrando, las áreas, pero el Espíritu Santo, porque dice la Biblia, que somos santificados, por la sangre del Hijo, y por la santificación, del Espíritu, y el Espíritu, nos va mostrando, y nos lleva a la cruz, donde está la sangre, y en esa cruz, nos hace confesar, no nos hace condenarnos, nos hace confesar, porque al confesar, estamos condenando, el pecado en la carne, no nos estamos condenando, estamos condenando, lo que Dios condena, aborreciendo, lo que Dios aborrece, abominando, lo que Dios abomina, porque se nos ha, introducido, una naturaleza, santa, nueva, y en esa naturaleza, queremos vivir, y entonces dice, que cada vez, que el Espíritu Santo, nos muestra algo, confesar, para limpiarnos, de toda maldad, y aunque muchas veces, Dios nos ha mostrado, que nos le agrada, muchas veces, por fortalezas mentales, por la cultura, que nos desarrollamos, por el trato, que nos dieron otros padres, por el ambiente, en el que nos creamos, por los hábitos, que creamos, seguimos, transgrediendo, en esa situación, pero, pero mientras, el Espíritu Santo, te va mostrando, no solamente, debes confesar, debes limpiarte, con la sangre, y debes de creer, que tu pecado, es limpio, y no solamente, confesar, lo siguiente es, entonces, la victoria, Dios te tiene que dar, la victoria, porque está prometido, en el pacto eterno, por eso, dice, dice que, el pastor, de vuestras almas, os haga aptos, en toda, no dicen alguna, en toda buena obra, y él entrará, por medio de Jesucristo, en tu espíritu, santidad es Cristo, en mí, santidad es Cristo, en mí, esa naturaleza, santa, está ahí, el Espíritu Santo, viene, te toca, y te da el poder, para vencer eso, dice, si confesamos, nuestros pecados, es necesario, que constantemente, estemos confesando, lo que el Espíritu Santo, nos muestra, y nos estemos lavando, y santificando, en la sangre de Cristo, y creamos, que esa sangre, te limpia, vamos otra vez, a Hebreos, capítulo 9, vamos a ver, algo más aquí, más poderoso, dice aquí, 9, 13, porque si la sangre, de los toros, y de los machos, cabríos, y las cenizas, de la becera rociadas, a los inmundos, los que habían pecado, Dios le manda, le nombraba así, santifican, para la purificación, de la carne, el ser humano, que estaba en pecado, una pregunta, les hace, cuanto más, la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, en el pacto Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, Dios, limpia vuestras conciencias, de obras muertas, limpia vuestras conciencias, de obras muertas, el Espíritu Santo, te muestra, en tu conciencia, de obras muertas, hay gente, que no sabe, y sus antepasados, o sus padres, hay herencias, herencias, malditas, que tiene el hombre, de satanismo, brujería, hechicería, de aborrecer a Dios, no se pueden ignorar, hay ataduras, en que el pueblo de Dios, continúa, porque desconoce, que esa sangre, tiene el poder, para quebrar el pecado, y no hay ningún esfuerzo humano, que tú puedas hacer, sino, aplicar la sangre de Cristo, sobre tu mente, y todo lo que el Espíritu Santo, te muestra, hay gente que, que no, no ve llegarla, como dicen, no la ve llegar, le pasa esto, le pasa aquello, le pasa el otro, le pasa el otro, vamos a ir a ver algo más, en Colosenses, capítulo 2, versículo, 11, en el cual fuiste, circuncidados, con la circuncisión, hecha de mano, al echar de vosotros, el cuerpo, pecaminoso, carnal, en la circuncisión, de Cristo, sepultados, con el bautismo, en el cual fuiste, también resucitados, con el, está diciendo, que ahora, cuando nosotros, entramos en esa, herencia eterna, en esa, identidad eterna, en ese ADN eterno, entramos, volvemos otra vez, a entrar a la vida de Dios, dice, mediante la fe, en el poder de Dios, todo se obtiene, por la fe, que levantó, que le levantó, de los muertos, y a vosotros, estando muertos, en pecados, y en la circuncisión, de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándonos, todos los pecados, 14, atención aquí, anulando el acta, de los decretos, que había en contra, de nosotros, que nos era contraria, quitándola, del medio, y clavándola, en la cruz, y despojando, a los principados, y a las potestades, los exhibió, públicamente, triunfando sobre ellos, en la cruz, dice que cada persona, tiene decretos, actas contrarias, como puedo saber, cuáles son esas actas, y esos decretos, si no mal estoy, en Deuteronomio, todo lo que es, el capítulo 23, habla, por cuanto, tú dejaste a Jehová, dice, tendrá tisis, y hay una enfermedad, es ahí, tremenda, serás estéril, tendrás, serás maldito, en el campo, te vas a desear, que llegue la noche, en el día, no querrás tampoco, vivir, se va a vivir locura, y hay muchas cosas, que el ser humano, experimenta, y las quiere resolver, con psicólogos, las quiere resolver, con filosofías, las quiere resolver, con el budismo, con tales ritos, pero ninguna, de esas cosas, te va a liberar, te tengo buenas nuevas, el poder, de la sangre, de Cristo, te desconecta, pero dice aquí, que algo que hay, como lo hizo Jesús, dice que, dice que, y despojando a los principados, de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, en la cruz, como voy a la cruz, mientras el Espíritu Santo, te revela, todas esas cosas, yo no sé lo que Dios, esté ministrando, en tu espíritu, en tu conciencia, en esta hora, y a los que nos están viendo, y nos verán, tienes que ir a la cruz, y ahí son clavadas, todas las actas, esos agentes espirituales, ¿qué hace Satanás? dice, el acusador, de los hermanos, como nos ha demostrado, nuestro pastor, te dice, paga, dice, toma todo lo que quieras ahora, y paga después, peca todo lo que quieras, que después, yo te la cobro, con intereses, y le dice a Dios, este pecó, tú me castigaste a mí, tú eres injusto, si no lo castigas, y mientras no aceptes a Cristo, no vayas a la cruz, y te refugies en la sangre, esas actas contrarias, están contra ti, y hacen ataduras, pasadas, divorcios, abortos, pornografía, ataduras sexuales, como nos reveló la semana, la vez pasada, el Señor, de lo que está pasando, y muchas veces, se ignoran, que hay potestades, que están operando, en ellos, y no se dan cuenta, que están siendo instrumentos, del diablo, pero Dios, que nos amó, porque dice, que fue un cordero, predestinado, hay una versión, que dice, un cordero, que fue ofrecido, o sea, que Dios mismo, te está ofreciendo, la oportunidad, para que salgas, de ahí, de la inmundicia, de la abominación, de la podredumbre, del pecado, de la mentira, de la borrachera, del autoengaño, dice, y triunfando, sobre ellos, en la cruz, tienes que pedirle, al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llévame a crucificar, mi carne, enséñame a crucificar, la carne, y el Espíritu, te enseñará, cosas, de las cuales, tú defiendes, y yo defendemos, que nosotros, muchas veces, creemos, que estamos bien, y son cosas, perversas, son cosas diabólicas, son cosas malditas, y nosotros, creemos, en nuestra mente, que estamos engañando, a la gente, o a Dios, pero Dios, que rico misericordia, por ese pacto eterno, por eso dice, y el Dios de paz, porque quiere tu paz, que levantó, a Jesús, dentro, por la sangre, del pacto eterno, lo va a hacer, dice, te va a mostrar, y va a usar, la predicación, va a usar, la palabra, va a usar, el Espíritu Santo, pero te va a decir, eso que estás planeando, es diabólico, y yo que quiero, tu paz, quiero que renuncies, y lo claves, en la cruz, porque detrás, de eso, dice, hay principados, y potestades, que te están siguiendo, y aunque yo, predestine, que te voy a salvar, y voy a pelear, por ti, y te voy a exhortar, y te voy a permitir, estas varias cosas, como dijo, nuestro pastor, la semana pasada, el torbellino, es porque, tengo que cumplir, mi pacto contigo, pero tienes que, decidirte, en separar, como en el libro, de Levítico, que los sacerdotes decían, hay que separar, los santos, de los profanos, tenemos que tomar, una decisión, decir, esto no puedo, seguirlo consintiendo, en mi vida, tengo que apartarlo, de mí, o Dios me aparta, de su presencia, no estoy hablando, de salvación, o me aparto, de tengo que, la iglesia de Cristo, tenemos que tomar, una decisión, Dios le dijo, a Moisés, yo voy a descender, quiero que me santifiques, al pueblo, hoy, mañana, y pasado mañana, y siempre, y ahora Jesús, es el mediador, es el sumo sacerdote, y Él, a través de su Espíritu, habla a su iglesia, si tienes que decidirte, debes saber, cuánto aborrezco, el pecado, en la cruz, mira a Cristo, dice la Biblia, que cuando, que había que rociar, siete veces, tales cosas, del santuario, y no me dio el tiempo, para buscar, las veces, que Jesús empezó, las siete veces, empezar a derramar sangre, en el Getsemaní, cuando le pusieron, la corona de espinas, era derramando sangre, siete veces, limpiando, purificando, la tierra, la inmundicia, del ser humano, y nosotros debemos decir, si Cristo, si Dios, aborrece el pecado, el Espíritu Santo, tengo que decirle, enséame a aborrecer, el pecado, y el Espíritu Santo, lo va a hacer, tienes que exponerte, a la presencia, por la sangre, del pacto eterno, y tendrás comunión, directa con Dios, recién comencé, en mi relación, con Dios, no llegaba, no existía todavía aquí, y el Espíritu Santo, me empezó a llevar, por ese camino, y empecé a experimentar, que lo que yo amaba, yo amaba ir a, a todos esos bailes, andar en los bares, haciendo todo lo que hace, un mundano, y empecé a experimentar, que alguien decía, una mala palabra, y me rechinaba, algo así adentro, y yo decía, que pasa dentro de mí, y empiezas, el Espíritu Santo, te va a hacer, no es por un esfuerzo humano, tienes que ir a la obra de Cristo, al pacto eterno, y decir, tú prometiste, que yo soy sin mancha, y sin arruga, delante de ti, quiero esa herencia eterna, tú la prometiste, y Dios está obligado, a cumplir con el pacto, ¿cómo no va a querer? Si esa es su predestinación eterna, lo va a hacer, por eso, el escritor de los hebreos dice, y el Dios de paz, que levantó a Jesús, dentro de lo mal, si lo levantó, es porque quiere levantar, al ser humano, es porque lo predestinó, y lo va a hacer, y dice, y apela al pacto, en su sangre, acéptame Señor, y cuando entonces, empecé a experimentar, y todo aquello, que yo amaba del pecado, ahora lo aborrecía, o sea, ¿cómo es posible, que yo amaba eso, y ahora, aunque me lo están poniendo, en mi cara, regalado, y hasta sin comprarlo, ahora, yo lo aborrezco, y el Espíritu Santo, te va a ir suministrando, como dicen galatas, la suministración, del Espíritu Santo, todo lo que es, la vida de Cristo, por la sangre, del pacto eterno, y toda la, busque, busque, voy a un diccionario, bíblico, dice, todas las cosas, que Dios aborrece, aborrezco a la mentira, aborrezco el que echa a pelear, y a los hermanos, vaya todo lo que Dios, aborrece en un diccionario, y vea todo lo que Dios, aborrece, y dígamosle al Señor, Señor, por la sangre, del pacto eterno, quiero vivir, en esa naturaleza, perfecta, esa es mi predestinación, esa es mi identidad, esa es mi naturaleza, ese es mi ADN, triunfando sobre ellos, en la cruz, dice, tienes que ir a la cruz, a despojarlos, ellos tienen una autoridad, sobre ti, mientras sigas pecando, vayamos Hebreos, otra vez, Hebreos 9, vamos a ver algo aquí, muy poderoso, dice aquí el versículo 15, así que, por eso es mediador, de un nuevo pacto, para que interviniera, muerte, para la remisión, de las transgresiones, que había bajo el primer pacto, los llamados, reciban la promesa, de la herencia, la herencia, la herencia, eterna, ¿cuál es esa herencia eterna? Hay una herencia eterna, para los elegidos, hay una herencia eterna, para ti, nuestro pastor, en la vida del espíritu, tiene ahí, búsquelo, en ese libro, habla, del nuevo pacto, y ministros del nuevo pacto, y ahí con detalle, explica, todas las cosas, a las cuales, tenemos derecho, por la fe, sin ninguna obra nuestra, vaya y búsquelo, y si no en la otra, lo leemos aquí, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga, muerte el testador, vamos hasta el 23, miren lo que dice aquí, fue pues necesario, que las figuras, de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, busque la versión, de las Américas, por favor, yo sé que la tenemos aquí, en ese versículo 9, 23, fue pues, fue, por tanto, fue necesario, que las representaciones, de las cosas, en los cielos, primer cielo, segundo cielo, y tercer cielo, cielos, de los cielos, plural, hay mucho que aplique, hay mucha, mucho trasfondo ahí, como mucha revelación ahí, dice la Biblia, que los cielos, plural, de los cielos, de los cielos, no le pueden contener, dice ahí, que las, dice, fue, por tanto, fue necesario, que las, que las representaciones, de las cosas, en los cielos, fueran purificadas, de esta manera, las cosas, que están en los cielos, hay un primer cielo, un segundo cielo, y un tercer cielo, donde operan, esos principados, y potestades, en las regiones celestes, en el segundo cielo, por el, dice la Biblia, que el pecado, es un misterio, de iniquidad, y eso trajo iniquidad, y trajo contaminación, vayamos a Apocalipsis, capítulo 12, vamos a ver algo aquí, muy poderoso, 12, 11, desde el 10, vamos a ver, entonces, hay una gran voz, en el cielo, que decía, ahora ha venido, la salvación, y el poder, y el reino, de nuestro Dios, y la autoridad, de su Cristo, porque, ha sido lanzado, fuera el acusador, de nuestros hermanos, ahí, operan, el que los acusaba, delante de nuestro Dios, de nuestro Dios, día, y noche, y ellos, quienes, nosotros, le han vencido, por medio, de la sangre, del Cordero, y de la palabra, del testimonio, de ellos, dice, que la manera, de vencer, todas esas ataduras, todas esas cosas, que nos atan aquí, dice, por la sangre, del Cordero, rompe el poder, del diablo, el poder, de la sangre, tenemos que aplicar, la sangre, tenemos que, los sacerdotes, debían saber, aplicar la sangre, Job, capítulo 1, versículo 5, veámoslo, se dice, que, este libro, fue escrito, antes, y que Job, fue antes, de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, según, los, eruditos, se cree, que él fue antes, como este hombre, sabía, de los sacrificios, como este hombre, sabía del pacto, y sabía, del poder, de la sangre, del poder, de ese pacto, dice, el versículo, capítulo 1, versículo 5, y acontecía, que habiendo pasado, en turno, los días del convite, Job, enviaba, y lo santificaba, la sangre limpia, santifica, se levantaba, de mañana, y ofrecía holocaustos, conforme al número, de todos ellos, porque decía, quizá habrán pecado, mis hijos, y habrán blasfemado, contra Dios, en sus corazones, de esta manera, hacia todos los días, y vayamos, hasta el, hasta el 9, respondiendo, Satanás, a Jehová, dijo, acaso teme, Job, a Dios de balde, no le has cercado, alrededor a él, y a su casa, y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto, sus bienes, han aumentado, sobre la tierra, está diciendo, que, ese sacrificio, de sangre, en el cual le confiaba, no sé de qué manera, él se le había revelado, el pacto, en esa sangre, pero él lo conocía, dice, él no dejaba de hacerlo, todos los días, dice, no le ha acercado, un vallado, dice, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8, pónganlo, por favor, esa sangre, te da una protección, dentro y afuera, los sacerdotes, cuando los ungían, cuando los consagraban, era el oído, el pulgar, y el pulgar, del pie derecho, el que hiciera, el vallado, caerá en él, y el que portillare vallado, le morderá la serpiente, cuando se le abre una puerta, operan esas potestades, operan esos demonios, operan, operan, y se le abre la puerta, pero, Job sabía algo, no había otra vez, hay cosas en que tenemos que aplicar la sangre, dice el 1.10, no le ha acercado a él, ¿a quién protegía esa sangre? ¿a quién? ¿a quién protegía esa sangre? a él, ¿a quién la protegía? a él, ¿a quién más? ¿a su casa? a todo lo que tenía, posesiones, trabajo y tierra, tenemos que aplicar la sangre de Cristo, algo que pasaba en el santuario, inmediatamente que se aplicaba la sangre, venía la unción, dice la Biblia, que la unción rompe el yugo, queremos unción, necesitamos lavarnos la sangre, y automáticamente viene una unción sobre nosotros, y esa unción tiene que venir en aumento, porque es una herencia predestinada, a ver, vamos a aplicar, aplico la sangre, levante su mano y diga, Señor, aplico la sangre, a mi vida, aplico la sangre a mi casa, ¿quién es su casa? a su esposa, a sus hijos, digo aplico la sangre, menciona el nombre de su esposa, de su esposo, de sus hijos, aplico la sangre a mí, a mi casa, aplico la sangre, a mi trabajo, a mis posiciones, a la hora de mis manos, vamos aplíquela, 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 aplico Señor, la aplico, la aplico, la aplico, la aplico, la aplico, la aplico, la aplico a mi conciencia, la aplico a mi conciencia, La aplico a mi conciencia La aplico a mi conciencia El poder de tu sangre que rompe La aplico a tu sangre Señor sobre mi vida Tenemos que cubrir siempre nuestras vidas con la sangre Se hace usualmente más cuando se va a practicar liberación Siempre hay que cubrir nuestras vidas La sangre de posiciones con la sangre de Cristo Y dice que el sacerdote también le ponían en la oreja Sangre Para que cuidara el oído Para no escuchar las mentiras del diablo Para no escuchar palabras lisógeras Para no escuchar palabras engañosas Y del oído va la mente Para cuidar la mente El pulgar para cuidar La obra Tenían que hacer una obra ministerial los sacerdotes Su caminar La sangre del pacto eterno Cubre toda tu vida Igual Vayamos igual otra vez ahí en Apocalipsis 12 Pero vamos a leerlo desde el 7 Después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Y luchaban con el dragón y sus ángeles Se les dio por el causa del pecado Hicieron ahí su guarida como los ratones Y ellos no podían pelear Pero dice el libro de Hebreos Que Jesús Dice que con su sangre purificó las cosas De los cielos Y Jesús cuando resucitó tomó su sangre En esta tierra Y pasó por el segundo cielo con esa sangre Cuando pasó con esa sangre Ese poder demoníaco se destruyó Porque el hombre no podía volver a pasar a la presencia Ahora Jesús Hecho hombre El Hijo de Dios El representante dice ahora Puedo pasar Puedo entrar por la sangre del pacto eterno Así que nuestra adoración Nuestra oración Nuestra devoción Nuestra relación Pasa por todos esos cielos Por eso dice el libro de Hebreos Ahora tenemos entrada hasta el hogar santísimo Tenemos que confiar iglesia de Cristo No en los edificios No en las estructuras No en la doctrina Ni siquiera hablando en cuanto lo hacen En cuanto letras No confiando en nuestro ministerio Confiando en la sangre del pacto eterno Y esa sangre pasó Y aquellos tuvieron que temblar Tuvieron que decir Y no se halló lugar para ellos Vamos a seguir leyendo Pero no prevalecieron Ni se halló lugar para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera el dragón La serpinta antigua Que se llama diablo y satanás El cual le engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces hubo una gran voz en el cielo Que decía Ahora ha venido la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha lanzado fuera Al acusador de nuestros hermanos El que acusaba delante de Dios día y noche Y ellos le han vencido Y ellos le han vencido Pongan ahí y ellos le han vencido Diga y nosotros le han vencido Por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Esto es poderoso Entramos ahora Podemos entrar no por tu Ni siquiera por el don Podemos confiar solamente En la sangre de Cristo Hay un mensaje que también nos dio En otro pacto Que se llama Tomando el fuego del altar Dice y él le explicó ahí Que ninguna ofrenda Debe encenderse En lo personal o en el culto Si no es por la sangre del pacto El fuego de la aprobación Donde están los carbones encendidos ¿Quién habitará en las llamas eternas? Nos predicó nuestro pasado hace unos días ¿Quién habitará en las llamas eternas? Los redimidos de Dios Los hijos de Dios Los lavados con la sangre de Cristo Así que Dios Dice seguimos en el Hebreos otra vez Dice aquí fue pues 9.23 Fue pues necesario que las figuras De las cosas celestiales Fueran purificadas así Pero las cosas celestiales mismas Con mejores sacrificios que estos Porque no entró Cristo En el santuario hecho de mano Figura del verdadero Sino en el cielo mismo Para presentarse ahora Por nosotros ante Dios Y no para ofrecerse muchas veces Como entra el sumo sacerdote En el lugar santísimo Cada año con sangre ajena De otra manera Lo hubiera sido necesario Padecer muchas veces Desde el principio del mundo Pero ahora la consumación De los siglos Se presentó una vez Para siempre Por el sacrificio De sí mismo Para quitar De en medio El pecado Que no te dejaba entrar Hay algo que quiero Que veamos En Primera de Corintios Capítulo 5 A ver si estoy bien Sí Primera de Corintios Capítulo 6 Los apóstoles Tenían claridad En esto 6 9 Dice No sabéis Que los injustos No heredarán El reino de Dios No hay reis Ni los fornicarios Leímos Que el que aportillare Valleado Le morderá La serpiente No puede entrar No puede tener presencia No puede haber Presencia de Dios En él Aunque tiene una predestinación Pero está viviendo En esa naturaleza Inmunda Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Tenemos que tener Seguridad en esto Como iglesia de Cristo La sangre del pacto eterno Hace separación Entre lo santo Y lo profano Entre lo sucio Y lo limpio Y si Dios le llama así Entonces todo lo que se levante Que diga que es iglesia Y que practique eso No es iglesia de Cristo Dios no acepta eso No se engañen Las iglesias Que están proclamando eso Que aparentemente Son iglesias La Biblia dice Que hay sinagogas De Satanás La Biblia dice Que son doctrinas De demonios Pero la iglesia Iluminada Por el pacto En su sangre Ni creen eso Ni practica eso Ni los ladrones Ni los sábaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán el reino De Dios Miren lo que dice El once Y esto eras algunos Que antes de venir A Cristo Como le dijimos El ejemplo Del vino Éramos nosotros Pero que dice aquí Mas ya habéis sido lavados Que te lavó 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 La sangre Del cordero Mas ya habéis sido lavados Ya no hay condenación Ya habéis sido santificados Ya habéis sido justificados En el nombre Del Señor Jesús Y por el Espíritu De nuestro Dios La obra de pureza La obra de santificación De tal manera Que como dijimos En el primer mensaje Y el mensaje Que nos ha predicado Nuestro pastor De los caminos En los últimos dos Donde habla De los caminos De que La naturaleza de Dios Es una naturaleza Limpia Perfecta Y que nosotros Al vivir en esa naturaleza Podemos decir Como David Una cosa Demandado a Jehová Y esta buscaré Que esté todos los días En tu casa Y no solamente Está hablando De aquí la casa El culto Está hablando Que ahora en tu espíritu Puedes habitar En su morada santa Para contemplar La hermosura De tu santidad Y todo lo que El espíritu santo Te dicte De su naturaleza El mismo espíritu santo Lo va a rechazar Porque habéis sido Santificados Por el espíritu santo Y el mismo espíritu santo Te ungirá Y la unción Del espíritu Romperá Toda atadura Yo mismo Vamos a recibir Una impartición Del espíritu santo No la vas a recibir Porque yo la tenga La vas a recibir Porque vamos a Apelar al pacto En su sangre Hace unos días Fuimos al hospital Y ahí nos encontramos Una mujer musulmana Y solita El Señor Le abrió el corazón Así como a Si no mal Estoy Lidia Cuando el apóstol Pablo Llegó Y dice Quiero que oras por mi Nosotros no le hablamos Nunca de Cristo Nada Simplemente Yo le dije Si ahora mismo No, no Cuando ustedes vayan A su casa Le dije No, ahora mismo Vamos a orar Y ella me dijo Está bien Vamos al santuario Y fuimos al área del hospital Y entonces Ella me empezó Dice Yo creo Yo soy musulmana Y creo en Abraham Isaac En los profetas Y creo en Mahoma Dice Y creo en un Dios Que existe Y le digo Y el Señor me hizo ver Como la mujer samaritana Si no mal estoy Que le dijo Él habla contigo mismo Entonces le dije Pero yo no voy a orar por ti Tú no vas a recibir de mí Yo te voy a llevar Yo te voy a conectar Con el mismo Hijo de Dios ahora Para que tu fe No esté fundada En un hombre Ni siquiera quiero Que vayas a mi iglesia Quiero que ore A hoy mismo Vas a tener una experiencia Con Cristo Y le dije Ahora quiero conectarte Con ese Cristo Con el que Dios Le dijo a Abraham Isaac Y a Jacob En tus simientes Serán benditas Las naciones Y ese Dios Hoy tú lo vas a experimentar Le dije Cierra tus ojos Y le dije No digas que está Muy lejos O muy abajo Si no cerca Está la palabra De tu corazón Invoca el nombre De Cristo Primero dijo Si es un profeta Le digo No un profeta Es el Señor Y dijo Es el Señor Ese momento Se quebrantó Le dije Él mismo Habla contigo hoy No vas a recibir de mí Te conecto Con el mismo Dios De tal manera Que Dios dijo Y todos me conocerán En el nuevo pacto Todos me conocerán Aleluya Algo que no quiero Que se me pase Primero de Corintios 11, 16 11, 11, 27 Que es hablando De la cena del Señor De manera que Cualquiera que come Este pan O vive esta copa De su indignamente Será culpado Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Por tanto Pruébese cada uno A sí mismo Y coma así el pan Y beba la copa No está hablando De condenación Porque más abajo Dice para que No sean condenados Con el mundo Ya hay una salvación Pero está diciendo Lo que quiere decir Y entiendo Que quiere decir El apóstol Pablo Dice Si tú entiendes Lo que es la sangre Del pacto Y entiendes Cuánto aborrece Dios el pecado No dice que no La celebre Dice examínate Confiesa tu pecado Apártate de él Aborrécelo Como él aborrece Porque el que come Y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo Del Señor Juicio come y bebe Para sí Por lo cual Hay muchos Por lo cual Hay muchos enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos duermen Está hablando Que muchos hasta mueren Si pues Nos examinamos A nosotros mismos Y lo puedes hacer Por el Espíritu Santo Porque engañó El corazón Más que todas las cosas Te puedes engañar Ah no yo estoy bien Pero si el Espíritu Santo Dejas Que con la espada Del Espíritu Que dice Hebreos Que separa el alma Del Espíritu Lo de Adán Y de Cristo Y disierne los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y dices Esto que estoy haciendo El Espíritu Santo Me muestra Que no está bien Y yo se lo confieso Al Señor No me le niego Dice No seríamos juzgados Mas siendo juzgados Somos castigados Por el Señor Para que no seamos Condenados Con el mundo Y Dios te da Muchas oportunidades Pero está diciendo Que En el 17 Dice que Cuando se congregaban No se congregaban Para lo mejor Sino para lo peor Dice que cuando Se reunían Aparentemente Se reunían Para celebrar La cena del Señor Y se reunían Para emborracharse Con el pretexto De que iban a celebrar La cena del Señor Hay muchas cosas Ahí que yo vi Cuando estaba En otra iglesia Vamos aparentemente A celebrar al Señor Pero vamos a celebrar El día de la amistad Vamos a celebrar Y aparentemente Para el Señor Mejor di Voy a celebrar Pero no digas No pongas al Señor En esas cosas Hay quienes dicen Esta música Es cristiana O es un himno espiritual Si la tienes Para ti escuchar Escúchala Si quieres para ti Pero no la metas En las cosas del Señor Seguimos Vaya otra vez A Hebreos Hebreos 9 Si no mal estoy Vamos a ver Donde está Ok El 10 19 Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo y vivo Que Él nos abrió A través del velo Esto es su carne Fíjense que es como Como cuando usted Va a entrar En un aeropuerto Que le hacen sacar Todo lo que Lo que puede ser Algo Que puede poner En peligro Al aeropuerto A otra nación Le hacen sacar Todo O sea es como que Para pasar ahí Así que en el cielo Dice a ver Tengo Traigo mis obras Traigo mi intercesión Traigo mi ayuno Traigo mis buenas Mis buenas intenciones Traigo Soy de tal concilio Soy de tal denominación Y Dios dice No lo dejes entrar Aquí dice claro Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo y vivo Que Él nos abrió A través del velo Esto es su carne Y teniendo Un gran sacerdote Sobre la casa de Dios Acerquémonos Con un corazón sincero En plena Certidumbre De fe Purificado Los corazones De mala conciencia Y lavado los cuerpos Con agua pura Póngase de pie Los ministros Del altar Vamos a cantar Dos cantos El de Thank you Jesus For the blood Y aleluya Vamos a ver Si cantamos La mitad de uno Y luego la mitad de otro Póngase de pie Vamos, vamos, vamos ¿Tiene hambre Tiene sed de Dios O no? No se vaya Sin la Sin la Sin haber creído Lo que dice la Escritura Esto es algo real Por la fe Se obtiene Esto no es Que se le ocurrió A alguien escribirlo Como dicen por ahí Lo de escribir Los nombres Esto es una realidad Esto es una realidad Que tú y yo Tenemos que experimentar Que tú y yo Tenemos que palpar Que tú y yo Tenemos que vivir Levanta tus manos Padre del cielo Por la sangre Del pacto eterno Aprende Todos nosotros Vamos a invocar Pongan aquí El versículo Por favor Para que todos Lo leamos El versículo Hebreos 13 Proyectamelo aquí Por favor Hebreos 13 21 No lo veo Bueno Yo lo voy a leer aquí El tema Ok Antes El 20 El 20 Ok Todos juntos En su espíritu Ahora en el espíritu No por emoción En el espíritu En el espíritu Y el Dios de paz O vamos a hacerlo Más personal Dios de paz Que resucitaste De los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor De las ovejas Por la sangre Del pacto eterno Siguiente Haznos aptos En toda obra Buena Para que hagamos Tu voluntad Haciendo Él Tú en vosotros Lo que es agradable Delante de ti Por Jesucristo Al cual sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Adoremos al Señor Sigue ahí adorando Vamos a ayudar A ver si hay alguien Que está aquí O que nos va a ver O que nos está viendo Que se siente culpable Que está arrastrado Siendo arrastrado En diversas abominaciones En vicios En debilidades Vamos a ayudarle En esta hora A que Y también a los que estamos aquí Si hay algún pecado Algo que el Espíritu Santo Te ha mostrado A decir Jesús Juntos Vamos a ayudarlos Jesús Jesús Le damos gracias Por tu sangre En el pacto eterno Tu Espíritu Santo En esta hora Nos ministra seguridad Confianza Perdón Tenemos identidad Tenemos herencia Tenemos parte contigo Somos hijos de Dios Tu sangre nos ha lavado Ahora somos blancos Como el mismo Cristo Tenemos vestiduras blancas Todo nuestro ser Aplicamos la sangre Todos nuestros miembros Aplicamos la sangre Los ojos Los oídos La boca La lengua Los labios El corazón El corazón Todas nuestras áreas En nuestra vida Espíritu Alma y cuerpo Para que sea desconectado De toda potestad De todo principado Y ahora el poder El poder de la sangre Nos limpia Padre No solamente ahora Aplicamos el poder De la sangre Después de eso El sacerdote Ungía con aceite Ahora venga Una acción fresca Levanta tus manos Ahora en el espíritu Te dice Señor Ministrame Una fresca unción Una fresca unción Ministrame la herencia Eterna Ministrame lo que Tú predestinaste Desde antes de los siglos Las cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido El corazón de hombre Ministra mi ser Sabiduría Ciencia Inteligencia Poder Temor Fuego Celo Dios mío Buena obra en Cristo Levanta tus manos Señor ministra a tu pueblo Unción Gracia Ahora levántate De tu trono Jesús Como dice la escritura La gracia De Señor Jesucristo Y de sus siete espíritus Que están delante De su trono Sean Con la iglesia Ahora En el nombre de Jesús Conéctate con el Dios del cielo Sigue conectado Sigue conectado Sigue conectado Sigue conectado O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.